La fiesta comienza todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar, vamos a cantar La fiesta comienza todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar, vamos a cantar Y que se escuche fuerte el grito de la gente Y que se escuche fuerte el grito de la gente Si todo ya está listo, que comience el festejo Todo el mundo esperaba que llegara el momento Y es hora y es tiempo que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Yo quiero fiesta Y que se escuche fuerte el grito de la gente Si todo ya está listo, que comience el festejo Todo el mundo esperaba Todo el mundo esperaba que llegara el momento Todo el mundo esperaba que llegara el momento Queremos una vez Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos fiesta ¡Hey! ¿Estás listo para vivir un tiempo mágico? ¿Un tiempo de fantasía, diversión y mucho color? ¡Esto es Tiempo Mágico! Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico Bienvenido sea un tiempo especial Tiempo de alegría y felicidad Este tiempo es único, espectacular Un tiempo fantástico Un tiempo fantástico Es tiempo mágico Un tiempo fantástico Es tiempo mágico ¡Esto es Tiempo Mágico! ¡Esto es Tiempo Mágico! ¡Esto es Tiempo Mágico! Un tiempo grandioso, un tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico Bienvenido sea un tiempo especial Tiempo de alegría y felicidad Este tiempo es único, espectacular Un tiempo fantástico Un tiempo fantástico Un tiempo magnífico Un tiempo fantástico Un tiempo fantástico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo, tiempo mágico Ya están aquí, son para ti, la diversión se empieza a sentir Ya están aquí, son para ti, tiempo mágico no pares de reír A disfrutar, ya va a empezar, que todo el mundo tome su lugar A disfrutar, ya va a empezar, tiempo mágico no pares de reír Lo veo y no lo creo y me empiezo a acelerar, la gracia y simpatía de un show original Es el mejor momento, todo alegre estará, y todos muy contentos se empezamos a gritar Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico no pares de reír Ya están aquí, tiempo mágico, tiempo mágico no pares de reír Ya están aquí, son para ti, la diversión se empieza a sentir Ya están aquí, son para ti, tiempo mágico no pares de reír A disfrutar, ya va a empezar, que todo el mundo tome su lugar A disfrutar, ya va a empezar, tiempo mágico no pares de reír Lo veo y no lo creo y me empiezo a acelerar, la gracia y simpatía de un show original Es el mejor momento, todo alegre estará, y todos muy contentos se empezamos a gritar Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico no pares de reír Tiempo mágico, tiempo mágico no pares de reír Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico No paro de reír Tiempo mágico